Quizás pobre Leo no supe valorar y lo tengo que aceptar Mi vida no es lo mismo sin ustedes Sueño con volver hacia atrás y poder recuperar El amor que le tenías a mi piel No sé dónde estarás, ven, no te iré a buscar Estoy aferrada a esos besos que me hacen volar Sé que tú regresarás, aunque pase una terriba Sé que volveré a probar tus besos y a tu cuerpo No sé, no te iré a buscar una terriba No sé, no te iré a buscar una terriba Quizás pobre Leo no supe valorar y lo tengo que aceptar Mi vida no es lo mismo sin ustedes Sueño con volver hacia atrás y poder recuperar El amor que le tenías a mi piel No sé dónde estarás, ven, no te iré a buscar Estoy aferrada a esos besos que me hacen volar Sé que tú regresarás, aunque pase una terriba Sé que volveré a probar tus besos y a tu cuerpo No sé, no te iré a buscar una terriba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.